Sean bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa televisión Egin. Hoy es 23 de marzo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El Gobierno de Castilla-La Mancha abre en Egin el octavo punto de encuentro familiar de la comunidad autónoma como lugar adecuado para cumplir con el régimen de visitas de menores. La consejera de Bienestar inaugura la reforma del Centro de Mayores de Tobarra tras nueve meses de trabajo que han contado con una financiación de casi 600.000 euros. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido casi un millón de euros en la reforma integral del Centro de Mayores de Egin, el Centro de Mayores con mayor presupuesto de la región. Más de 1.100 alumnos han asistido a la segunda feria Oriéntate destinada a ofrecer al alumnado diferentes alternativas formativas y de empleo. El Gobierno de Castilla-La Mancha abre en Egin el octavo punto de encuentro familiar de la comunidad autónoma que se une a la red regional de estos espacios sociales especializados que tienen sedes en las cinco capitales de provincia, además de Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan. Cuentan con un presupuesto de casi un millón y medio de euros. Egin cuenta con un punto de encuentro familiar ubicado en la calle Pintor Cañabate que servirá como lugar adecuado para cumplir el régimen de visitas de menores pretendiendo normalizar la relación de las diferentes partes de la unidad familiar que antes se realizaba en dependencias policiales. Han sido muchos años de espera pero yo creo que la espera ha merecido la pena. Entendemos que la situación en la que estos niños se encontraban cuando tenían que irse con el padre o la madre no era la más adecuada en dependencias policiales o en cualquier otro sitio y bueno pues este punto de encuentro va a venir a solventar muchos problemas no solamente en Egin sino también en la comarca de Egin y la Sierra del Segura. Abarcamos una población de más de 70.000 habitantes. Esta problemática nos atañe a todos y lo que tenemos que hacer es intentar buscar soluciones. Y yo también bueno pues agradecerle al departamento de servicios sociales el trabajo que han hecho para que este punto de encuentro hoy lo podamos inaugurar. Yo como digo es un día de fiesta y alegría y bueno y espero que bueno pues que sea del disfrute dentro de lo que cabe. No sé el sitio como para venir de fiesta pero sí que es cierto que el hecho de prestar un servicio más, de abrir ese servicio a la ciudadanía es importante para todos. Egin es un sitio acogedor y nos sentimos cómodos y hoy es una buena noticia porque abrir un recurso social como es este, esto es un recurso social para atender a niños, niñas y adolescentes principalmente, también a sus familias, pero es un recurso social importante y que además hoy yo creo que es un día importante porque no ha costado, ha costado crear este recurso y yo creo que esto ha sido también un triunfo de la insistencia, de la insistencia del ayuntamiento, del alcalde, también de los jueces que están por aquí hoy, porque al final también la mayor parte de los familias y niños y niñas que van a venir aquí es en respuesta a una resolución judicial para que tengan un punto de encuentro orientado principalmente a los niños, niñas y adolescentes que tienen el derecho, que tienen el derecho a estar con sus padres y con sus madres y que por circunstancias de la vida sus padres no se han podido poner de acuerdo. El nuevo espacio para el punto de encuentro familiar en Egin ha sido cedido por el ayuntamiento con un presupuesto de algo más de 121.000 euros y será gestionado por la entidad Colabora que tendrá trabajando a un equipo multidisciplinar de tres profesionales. No es problema de cantidad porque en función de las horas me imagino que irán entrando, de todas formas va a haber una empresa que es la que va a llevar el servicio y ellos serán los que irán administrando todo el tema de horas y ocupación y demás. Entonces este es un recurso sensible, delicado, muy importante y sobre todo importante para los niños. Es verdad que también tenemos y vamos a tener aquí un equipo, un estupendo equipo profesional compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales que además de trabajar con los niños pues van a trabajar también cuestiones de parentalidad con los padres y sobre todo hacerles ver a los padres que los niños y las niñas y los adolescentes no tienen por qué pagar las consecuencias de una mala relación. Entonces se trabaja también con los padres pero insisto es un recurso destinado principalmente a la población infantil y a los hijos e hijas que tienen el derecho de verse no solo con sus padres también con sus hermanos y yo creo que el espacio que se ha creado aquí, hemos tenido la oportunidad de visitarlo, es un espacio acogedor para que ellos, sobre todo los niños y también los padres se sientan cómodos en este espacio. Está proyectado que el inicio de la actividad comience a partir del próximo mes de abril y dará servicio a las familias del sur de Albacete y del norte de Murcia. Normalmente los puntos de encuentro solamente hay uno en cada provincia, a excepción de Talavera creo que es, ¿no?, o Puerto Talavera y Alcázar, ¿no? Bueno, pues en este caso en la provincia de Albacete vamos a tener dos, Albacete capital y allí en este caso como cabecera de comarca y efectivamente van a venir todo lo que corresponde a la sierra segura y los campos de allí. En la región, como preguntabais antes, tenemos ocho puntos de encuentro con este, teníamos siete, en las capitales de provincia hay un punto de encuentro, cada una de ellas, en Alcázar de San Juan, en Talavera de la Reina y ahora en Ellín. Yo creo que por el volumen de situaciones que se están atendiendo en Albacete, que muchos son de la comarca de Ellín, pues yo creo que era necesario este recurso, un recurso que también, puestos a haber insistencias y quién ha puesto más, es un compromiso también del presidente Emiliano García Page en el debate del estado de la región, se comprometió a que antes de que terminara la legislatura hubiera un recurso en Ellín y yo creo que hoy estamos de enhorabuena porque el recurso va a ser una realidad y esperemos sobre todo que sirva para atender y mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes y también de sus padres y de sus hermanos porque también este es un lugar de encuentro familiar. Un punto de encuentro familiar es un espacio neutral y acogedor donde se facilita el encuentro del menor con el progenitor que no tiene la custodia y con otros miembros de su familia con el fin de cumplir el régimen de visitas en el que las relaciones sean conflictivas. El juez establece un punto de encuentro para facilitar el régimen de visitas de los padres que o bien se han separado, están divorciados o están en situación de conflicto. También pueden proceder por la delegación ante los chicos que tenemos en el sistema de protección cuando a veces intentamos propiciar un reencuentro familiar. Pero vamos, lo más habitual es que vengan por resolución judicial cuando los padres pues no se han puesto de acuerdo en un régimen de visitas, entonces el juez establece que tienen que venir a este punto de encuentro donde aquí lógicamente los servicios, porque es un recurso de la Consejería de Bienestar Social, pues hacemos todo lo posible pues para que sea un lugar de encuentro acogedor y sobre todo también para trabajar con esos niños y sobre todo también con los padres que en muchos casos también les puede venir bien el apoyo de estos profesionales. El Centro de Mayores de Tobarra acaba de concluir su reforma tras nueve meses de trabajos que han contado con una financiación de casi 600.000 euros para sus más de 1.500 personas asociadas con más de 300 actividades anuales. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torrijano, ha explicado que la obra de reforma del Centro de Mayores de Tobarra ha tenido una financiación de casi 600.000 euros de fondos FEDER europeos. Se ha hecho realidad la reforma prácticamente integral de nuestro Centro de Mayores. Esto es un núcleo, un núcleo de ideas. Es un núcleo de ideas. Nuestros mayores aquí están súper activos. Yo espero poder llegar a disfrutar de este espacio tan genial y le damos las gracias desde luego a la Consejería, al Gobierno de Emiliano García Page, porque uno de sus lemas es pensando en los más vulnerables y en los mayores y lo ha demostrado y lo está demostrando. La verdad que inauguramos estas obras de este Centro de Mayores aquí en Tobarra, unas obras importantes. El que conoce el centro del antes y el después puede verificarlo, cómo se ha dado una transformación importante para, entre otras cosas, seguir trabajando en la línea que el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha y el Presidente Emiliano García Page quiere trabajar, que es en la atención a las personas mayores, especialmente además en estos espacios donde conseguimos trabajar mucho el envejecimiento activo y conseguimos que la gente mayor esté a gusto, que pueda socializar y que pueda realizar todas las actividades, más de 33.000 actividades las que tenemos en Castilla-La Mancha para poder trabajar cuerpo y mente y, por tanto, para poder vivir cada vez más y mejor y seguir alargando esa esperanza de vida que en Castilla-La Mancha seguimos alargando con estos cuidados que llevamos a cabo. Es una de las 47 obras que se han realizado en Castilla-La Mancha, en la región, en esta legislatura, en los centros de mayores, de los 53 centros de mayores, que hemos destinado 8 millones de euros de fondos europeos, de fondos FEDER, para poder realizar estas obras y para poder modernizar, para poder dar la accesibilidad que se merece, para poder darles ese espacio actualizado a los nuevos tiempos y también a las nuevas necesidades de nuestros mayores. La alcaldesa y la consejera bromeaban sobre el envejecimiento activo. La barra está súper agradecida y nuestros mayores lo están más, entre los que me voy incluyendo yo. Lo has incluido muy pronto, ¿no? Yo soy jubilada. Pero no se te nota, Amparo, no se te nota. Pues esto es una muestra de la jubilación activa y del envejecimiento activo que llevamos a cabo en Castilla-La Mancha. Los trabajos de reforma y modernización han supuesto una inversión de 569.000 euros. Y además aquí en la provincia de Albacete podemos decir que se van a realizar, se están realizando siete obras en siete centros de mayores con un importe de tres millones de euros. En concreto la de Tobarra, esta obra que hemos llevado a cabo casi alcanza los 600.000 euros, pero también hoy el delegado de la Junta de Albacete, Pedro Antonio, y la delegada de Bienestar Social, Toñi, han ido a ver las obras de reforma del Centro de Yim, por ejemplo, un centro también muy importante donde también se han realizado obras importantes de valor de casi un millón de euros. Con lo cual es, como digo, una muestra del empeño que tiene el Gobierno regional en modernizar estos centros, en darles esa vida que se merecen y para ello también contamos con la colaboración de los ayuntamientos y de las asociaciones. Y en este caso es un claro ejemplo, como durante estos nueve meses de obra, tanto el ayuntamiento como el tejido asociativo de este municipio han prestado sus recursos, sus espacios, para que nuestros mayores pudiesen seguir realizando esas 380 actividades que hacen anualmente en este centro, en otros espacios de la localidad, no tener que parar la actividad y por tanto ese acompañamiento, esa colaboración, ese trabajar entre todos juntos, entre las instituciones y entre el tejido asociativo, en definitiva toda la ciudadanía en su conjunto, hacen que las cosas sigan funcionando, que la rueda siga rodando. Y como decían los mayores, un espacio como el que hoy inauguramos con tantísima luz, vemos como después de tiempos oscuros nuestros mayores vuelven a disfrutar de espacios como este para poder seguir su proyecto de vida en esa juventud de la tercera edad que ahora podemos decir que estamos viviendo y en la que la alcaldesa lo decía, pero los que somos más jóvenes también esperamos poder llegar a esas edades entre los 65 que te jubilas y los 85 que ahora mismo son edades en las que te sientes más joven que nunca. La reforma integral del centro ha mejorado la cubierta y los techos y se han intervenido los aseos. Una cocina nueva y también se ha reformado la clínica podológica. Además se han realizado trabajos de carpintería, se ha instalado climatización y ventilación, se ha mejorado la iluminación, se ha pintado todo el centro y también se ha mejorado la conectividad. Las principales novedades o incorporaciones que hemos querido hacer es toda la climatización de los centros, no solamente la modernización sino también la accesibilidad y en definitiva que sean espacios de confort y lo hemos conseguido con esta inversión como digo de 8 millones de euros en los centros de mayores que, bueno pues sabiendo que tenemos muchos recursos en Castilla-La Mancha, este sin ninguna duda es uno de los que más cariño le ponemos porque entendemos que los mayores son los que más demandan para poder seguir con ese envejecimiento activo que queremos seguir trabajando en Castilla-La Mancha. Y el gobierno regional ha invertido casi un millón de euros en la reforma integral del centro de mayores en Egin. El centro de mayores con mayor presupuesto de la región y que espera abrir sus puertas en dos meses. Es una rehabilitación prácticamente integral con una inversión de prácticamente un millón de euros y la verdad es que es bien acogida ¿no? Es un centro que tiene ya prácticamente 45 años de vida, de existencia. Por aquí han pasado muchísimos egineros y egineras y bueno pues la verdad que agradecidos de que hayan tenido en cuenta esta rehabilitación que era ya muy necesaria para el centro. Principalmente también bueno pues ahora que estamos hablando de la agenda 2030, orden energético y demás pues también un poco que el centro de mayores de Egin se acogiera a esa normativa ¿no? Por lo tanto satisfecho, contento y bueno pues como siempre agradecerle al presidente Milano García Page la atención que tiene con Egin y con los egineros. En definitiva tenemos que hoy sentirnos orgullosos de visitar estas obras y ver como la parte técnica que está aquí, la empresa en este caso por un lado Traxa que lleva una gran parte de la obra y la segunda parte de la obra que me refería a ella es Servialba, están cumpliendo, están cumpliendo en plazos y en apenas algo más de dos meses los mayores podrán volver otra vez aquí a tener su actividad totalmente normalizada. Pero unas instalaciones totalmente remozadas, unas instalaciones que datan de 1978 y que hemos invertido una cantidad desde el gobierno de Castilla-La Mancha muy importante y tutelado en este caso por la Consejería de Administración Social y en especial por la Dirección General de Mayores. Nuestra directora general ahora se referirá y hará un detalle mucho más exhaustivo de lo que aquí se hace y cuáles son los objetivos que sin duda alguna se persiguen. Amplia reforma en todos los centros de mayores que acometía la red de centros de mayores de la Junta con 53 centros en los que se van a invertir 8 millones de euros y es cierto que aquí en este caso Beijing y la provincia de Albacete se han llevado un buen pellizco y hoy veníamos a visitar estas obras que si bien en un par de meses permitirán que los más de 2.300 socios que tiene este centro puedan volver a venir y sobre todo pues que puedan volver a tener sus necesidades cubiertas de envejecimiento activo. El Centro de Mayores de Egin se ha distribuido en dos fases. La primera fase con una financiación de 547.000 euros destinada a la parte interior con mejoras en los aseos, accesibilidad, carpintería, falso techo, iluminación, instalación de climatización, modernización y conectividad. Una segunda parte para la envolvente térmica con 380.000 euros dirigida al ahorro y eficiencia energética. Climatización, iluminación, puertas, reforma de aseos, conectividad, todo aquello que se nos decía que era necesario también desde la dirección de este centro de Antonio que es el que más nos está soportando, ahí está, se ríe pero no se crean que se ríe con la obra porque han sido muchos los problemas y luego la parte de envolvente térmica que va a procurar mucho ahorro energético, no solamente es una cuestión estética ni muchísimo menos, es de ahorro, ahí han sido otras 382.000 euros. Por lo tanto, 930.000 euros en definitiva, alcalde, que yo creo que este centro lo necesitaba. Y por lo tanto, el recurso de un centro de mayores que también se ha potenciado desde la Consejería de Bienestar Social, precisamente viene a dar cobertura a eso, a esas necesidades, que además a día de hoy una persona con 65 años se jubila y tiene toda la vida por delante. Y por lo tanto, también esta renovación en obras tiene mucho que ver con eso, con crear espacios mucho más abiertos donde ya no solo se tiene en cuenta que los mayores vienen a jugar a las cartas y a echar la partida en la cafetería del centro de mayores, sino que también implantan otras disciplinas, sumamos a esa ola de la nueva digitalización para romper esa brecha digital que siempre ha parecido que existía con los temas digitales en el ámbito del sector de los mayores, así como otras actividades que se potencian desde el Gobierno regional como son los programas de termalismo, de turismo social. El Ayuntamiento de Llino Cruz Roja han cedido espacios para que los casi 2.300 mayores de este centro puedan seguir realizando talleres, programas de envejecimiento activo y otras actividades de forma autónoma e independiente. Dar las gracias a Ramón y a su equipo de Gobierno por las facilidades que nos han dado para que en este periodo, en este proceso en el que están desarrollándose obras, pues que tengan un espacio donde poder ir, porque lo más importante es que, al margen de que las obras son necesarias para poder hacer mejoras en los servicios, pues también es importante que durante ese tiempo en el que no se puede estar recibiendo esos servicios en su centro habitual, pues que también y ahí una vez más remarcar esa colaboración institucional que muchas veces pone en valor el presidente Emiliano García Page, en el que las diputaciones, los ayuntamientos, la Junta, trabajamos de la mano, pues esto, Egin, es uno de esos ejemplos en los que agradecemos, pues como he dicho a su alcalde, que nos haya facilitado unas segundas instalaciones donde poder dar cobertura a esos 2.300 socios y que no hayan dejado de participar y de recibir pues actividades de envejecimiento activo, talleres, porque no nos olvidemos que solamente vale la pena cumplir más años si vivimos mejor. Me refería al alcalde en primer lugar por su colaboración porque tenemos que empezar pidiendo disculpas a los cerca de 2.229 usuarios que aquí están en estos momentos, en estos momentos no, pero que están en este centro asociados y que les estamos provocando unas molestias y el ayuntamiento de Egin y con sus propias dependencias, muchas de sus dependencias, incluso Curroja, nos ha prestado lugares donde se sigan trabajando en lo que los trabajadores sociales, los terapeutas, los propios mayores que se autogobiernan en muchas ocasiones, pues están recibiendo ese trato que se merecen sin duda alguna por parte de nuestro, en este caso, centro de mayores de Egin. Y además, querido alcalde, en tu caso, sin cobrarnos porque hay otros sitios, otros lugares donde nos están cobrando por lo mismo que tú haces. Pero bueno, allá cada cual. Más de 1.100 alumnos han asistido a la segunda edición de la Feria Oriéntate, destinada a ofrecer al alumnado de Egin y su comarca, que termina etapa, las diferentes alternativas para su desarrollo profesional. Es una feria que se repite y además es una feria que no solamente tendrá su razón de ser dentro de Egin, aunque es el pueblo que lo organiza, sino para toda la comarca. Por tanto, también alabar esa función de generosidad que ha hecho el municipio, compilando todos los intereses de toda la comarca en un centro tan importante como es Egin. Van a ser más de 1.000 alumnos y alumnas de esa comarca los que se conciten en esa feria. Una feria que hablará de la vocación, en definitiva, de los caminos, de las sendas que se abren una vez que termina una etapa educativa. Destinada fundamentalmente a esos alumnos o alumnas de cuarto de la ESO, a los que terminan bachillerato y, por supuesto, a todos los que terminan los grados formativos, tanto de grado medio como de grado superior y también la formación profesional básica. Quiero aquí decir que esta feria es una feria que también une y aúna los intereses de muchas personas y también el trabajo y el esfuerzo de muchas de ellas. Me estoy refiriendo a ese agradecimiento expreso que quiero hacer a todas las entidades colaboradoras, a todas las empresas que han querido también estar con nosotros y con nosotras en esta segunda feria. Por supuesto, a las universidades participantes, me permitís, a la Universidad de Castilla-La Mancha, pero también a otras universidades de otras comunidades autónomas que, por supuesto, van a estar presentes en la feria. Y a todos los centros educativos que quieren estar y que van a estar en este polideportivo el día 23 de marzo. Creo que va a ser un encuentro con vocación de continuidad. Así lo fue en su primera edición, considerando la posibilidad y hoy ya la realidad de tener una segunda edición y creo, sinceramente, que no será la última. La orientación académica y profesional es un proceso continuo de ayuda al alumnado en la toma de decisiones académicas y profesionales de manera planificada y sistemática, cuyo objetivo es lograr el autoconocimiento y el conocimiento del mundo académico y laboral para realizar una elección adecuada. Por ello, y como orientación, se está haciendo dentro de los centros educativos. Por ello, y por la respuesta y éxito del curso pasado, hemos querido ampliar información y oferta, sobre todo con las empresas e instituciones, donde nos informarán de su oferta formativa y lo necesario para acceder a ellas. Según ellos mismos, con carencias de relevo. Vamos a inaugurar la segunda feria de orientación vocacional destinada a vosotros, al alumnado que termina etapa y que necesita información para decidir cómo y qué quieren o qué queréis para vuestro futuro. Desde el principio, esto ha sido una idea inicial de todas las orientadoras y orientadores de nuestra zona educativa. Actividad que se planteó para unificar información de todos los centros y ofrecerles una visión sin tener que viajar fuera. Hay que agradecer al ayuntamiento por convocarla. La verdad es que, ahora mismo, la orientación es uno de los objetivos principales en educación. Porque seguro que habéis oído esa frase famosa que dice que lo que no se conoce, no se elige. Bueno, pues aquí, en esta feria, gracias al ayuntamiento, a todas las entidades, a los centros educativos, la universidad, a la consejería de educación representada por la delegación provincial, bueno, a todos, va a ser posible que el alumnado conozca su próximo futuro. Tienen que ver toda la oferta que tenemos a todos los niveles, tanto bachillerato, como formación profesional, como universidad, porque si tienes todos los conocimientos, es mucho más fácil decidir qué es lo que quieres. Y ese es el objetivo de esta feria. Hoy, desde el Ayuntamiento, hemos querido poner a vuestra disposición una gran oferta de orientación educativa aquí, en nuestra ciudad, de una manera mucho más cercana. Esta segunda feria queremos que ayude a los estudiantes a decidir eficazmente su futuro formativo y profesional. En Oriéntate se muestra una significativa oferta de centros educativos y formativos, entidades que dan respuesta a las necesidades de formación de estudiantes, alumnados que van a obtener el graduado en ESO, alumnados que finalizan el bachillerato y los ciclos de FP de grado medio y superior, y que se encuentran en un proceso de toma de decisiones respecto a su itinerario formativo y profesional. Como se ha comentado y es la realidad, el relevo profesional en ciertas actividades profesionales es deficitario. Os invito a que os observéis, os informéis y consultéis la gran oferta que tenéis aquí y desde vuestros centros educativos. Alumnos, familias y centros educativos, tenéis a vuestra disposición la posibilidad de acceder a una orientación educativa que os ayude a analizar las opciones de itinerarios formativos. Es un servicio de atención personalizado. Y llega el momento de conocer la información meteorológica para mañana viernes gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana viernes en Albacete esperamos al predominio de intervalos de nubes medias despejándose, eso sí, a lo largo de la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en La Mancha, alcanzando los 27 grados de máxima, por ejemplo, en Albatán. 26 en Egin, Tobarra y Ontur, 25 grados de máxima en Fuente Álamo y 24 en Albacete. Además, viento flojo variable tendiendo a componente oeste con intervalos más fuertes durante las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en la feria Oriéntate han estado presentes diferentes institutos y universidades, como no nuestro centro de formación, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también el SESCAM, GACAM, Cruz Roja o el Ministerio de Defensa. Con las mejores imágenes de esta feria nos despedimos por hoy. Gracias por su atención y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!